En diciembre de 2016 se realizó el primer encuentro de pueblos originarios en la comunidad de Cherán. Se compartieron las diferentes luchas en defensa del territorio de varios estados del país. Vimos de la comunidad ecológica Jardines de la Mincita, que está al suroeste de Morelia, atrás de la fábrica papelera. Nosotros como comunidad nos hemos declarado como indígenas. Mi nombre es Mario Luna Romero, soy secretario de la Autoridad Tradicional del Pueblo de Vito, la tribu Yaqui de Sonora. La situación que nosotros tenemos es prácticamente la misma que padecen muchos pueblos de México. Y obviamente lo mismo que ha estado padeciendo el pueblo de Cherán, en el sentido de que hay una lucha y una defensa sistemática en la que intentan despojarnos de nuestros recursos naturales. principalmente como un medio para despojarnos de nuestra identidad, de nuestra raíz, y posteriormente el aniquilamiento que sigue. Entonces, es prácticamente un estado de guerra en el que mantienen a todos los pueblos indígenas del país. Por un lado, promoviendo el despoblamiento de las regiones, para concentrarlas en las grandes ciudades. Y por otro lado, impulsando, sin ninguna regulación y sin ninguna planeación que busque minimizar los golpes arteros a la madre tierra, al ecosistema y a los territorios. El problema que tenemos es que el mismo estado, por medio de un plan parcial de desarrollo urbano de la ciudad de Morelia, está planteando el crecimiento urbano para ese lado, por arriba de donde está el manantial. Eso es lo que están planteando. Para nosotros es una carga súper grande, porque en esa área el agua del subsuelo está de un metro a 50 metros de profundidad. O sea, está muy por encima. Entonces, si se construye ahí, van a escarbar. Y nosotros decimos que se corre el riesgo de que van a atapar lo que son los veneros que van a alimentar el manantial. Tienen que acaparar ellos también el control de las aguas subterráneas y superficiales. Es en ese sentido que, en el caso del pueblo yaqui, por ejemplo, ellos interceptan el agua del río yaqui que abastece a nuestras comunidades, a nuestro territorio ancestralmente, milenariamente. Limitan la dotación de agua hacia nuestro territorio con el fin de acaparar y de una u otra forma ponerle dueño a esos volúmenes de agua. Se ha concesionado a empresas privadas y esas empresas privadas tendrían el control o prácticamente la propiedad de esos volúmenes de agua que se conducen por esos medios. Es entonces todo un plan, toda una planeación para despojar a los pueblos que han cuidado milenariamente tanto de los bosques como de las aguas, de los territorios, de la flora, de la fauna. Y obviamente para garantizar la existencia misma de nuestros hijos que hoy están en nuestros territorios, pero también los que no han nacido. Es en el sentido que hay estos encontronazos, este estado de guerra en el que los pueblos resisten y los gobiernos junto con las empresas están en los embates continuos. En medio de esto, pues obviamente ellos utilizan varias herramientas, varios mecanismos de golpeteo y de aniquilamiento de nuestras resistencias. Una es la utilización facciosa de las leyes nacionales, de los instrumentos judiciales, en el que criminalizan la protesta. En el caso mío yo estuve encerrado un año en la prisión sin que se me haya comprobado delito alguno. Otros compañeros, tres compañeros igual, sufrieron ese hostigamiento, esas amenazas, esa persecución por la vía judicial, por un delito que jamás pudieron comprobar y que jamás pudieron tampoco acreditar en por qué nosotros estábamos en prisión. A esto le sumas un terrorismo psicológico, ataques sistemáticos con la incursión del crimen organizado en nuestras regiones, en nuestras comunidades. ¿Cómo es que de un momento a otro vemos que el estado deja prácticamente el control de regiones completas en manos del crimen organizado para que ellos hagan el trabajo sucio que les requieren, que les exigen las empresas, despoblar, acabar con las resistencias? Entonces, eso es algo que se ha reproducido en varias regiones, en mi pueblo, en mi territorio, no es la excepción. Nosotros como comunidad nos dimos cuenta que estábamos arriba de los escurrideros de la cuanta hidrodógica primaria y como comunidad decidimos hacer una colonia ecológica. En esta comunidad la formamos gente de diferentes comunidades, pero casi todas son indígenas. Entonces nuestra lucha va en ese sentido de evitar que crezca la ciudad de Morelia para ese lado de donde nosotros estamos. Y bueno, para esto, nosotros tenemos en nuestro proyecto como comunidad planteada dos maneras de luchar. Una es luchar para preservar el medio, y la otra es la convivencia entre nosotros. O sea, una convivencia más colectiva, o sea, no individual, sino que sea colectiva nuestra convivencia. Y bueno, en ese sentido, nosotros tenemos como prioridad todo el trabajo colectivo y en segundo término el trabajo familiar o individual. Hoy, que me dan la oportunidad de estar aquí con ustedes, me sorprendo porque son ustedes muy jóvenes. Hemos escuchado los trabajos que han hecho ustedes y yo me imaginaba personas más mayores. Sin embargo, es algo extraordinario, es prueba de que este proceso tan interesante que se está dando en Cherá, pues está funcionando y está avanzando. Y hoy me encuentro aquí, en el primer encuentro de pueblos originarios de Michoacán, y me doy cuenta que este ejemplo está expandiéndose a las comunidades aledañas y obviamente también fortaleciendo ese intercambio de experiencias para que los demás pueblos que conforman este estado puedan confluir y tomar acuerdos precisamente en la defensa de nuestros territorios. Gracias.